Saludos, gratos días y plácidas noches. Se presenta ante ustedes Julio el hereje. El rapto va de que toda la humanidad creyente en Jesucristo según los cánones de quienes creen en esta locura, por supuesto, será prácticamente tomada de la tierra y llevada al paraíso. Tanto vivos como muertos serán llevados a las nupes para encontrarse con Jesucristo, quien recompondrá sus cuerpos devolviéndolos a un estado de plena juventud y belleza para luego llevarlos a habitar un gran palacio de cristal parecido al de la bella duemiente. Tanto vivos como muertos. El primer oficial a cargo de la nave, y sale de la cabina. Pero lo que se encuentra es lo último que había esperado encontrar. Ella se aferra de él, le araña los brazos y hunde la cara en su pecho. Llora asustada, aterrorizada. Los pasajeros están desapareciendo. Sencillamente se esfuman. El piloto no lo cree, pero una rápida mirada lo convence de que es cierto. Las personas están gritando, saltando en sus asientos, tratando de encontrar a sus amigos y a sus seres amados. Él sabe lo que ha ocurrido el rapto. Y ha sido dejado atrás. El piloto sabe lo que ocurrió porque su esposa le había estado hablando acerca del rapto, instándole a ponerse en paz con Dios. Ahora está aterrorizado. Especialmente cuando llega a su casa y encuentra que su esposa y su hijo también han desaparecido. El piloto llama a la iglesia de su esposa, solo para encontrar que el pastor y la mayoría de los miembros también han desaparecido. Sí, voy yo y me lo trago. Lo que acaba usted de escuchar es un resumen de una novela pseudo cristiana que se titula Dejado atrás que ha estado haciendo furor últimamente en círculos cristianos conservadores. El rapto o arrebatamiento, es una doctrina que practican algunas de las iglesias protestantes que se toman demasiado al pie de la letra lo que dice la Biblia. Lo curioso es que la doctrina del arrebatamiento de la iglesia o el rapto desde un punto de vista bíblico y teológico es resultado de ciertas malas interpretaciones de varios pasajes de la Biblia. Para ser exactos son algunos pasajes del Apocalipsis, los versículos 29, 31 del capítulo 24 del Evangelio de San Mateo y las cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses 1-3. 4-13, 18 y 2-3. 2-1-4. Hace referencia a la promesa de una segunda venida tras su ascensión a los cielos dada por Jesucristo a sus discípulos, momento en el cual Jesús rescataría a los salvados o escogidos, llevándolos a los cielos para algunos la nueva Jerusalén junto a los resucitados. El rapto surgió como doctrina en el siglo XIX y la historia de su origen es bastante curiosa. William Miller fue el fundador del movimiento de adviento bautizado como los mileristas. Predijo que Jesús vendría entre 1843 y 1844 y que según las escrituras aquellos que creyesen en Cristo serían arrebatados y se reunirían con Jesús en el paraíso. Una lluvia meteórica espectacular en 1833 dio ímpetu al movimiento. Al fracasar, Miller anunció el fin del mundo para el 21 de marzo de 1844 y luego para el 18 de abril de 1844, cuando el período de uno año de Miller se cumplió sin suceder nada. Sus seguidores predijeron que la venida sería en 22, de octubre 1844. Esta fecha también falló, lo que trajo un desmoronamiento del movimiento milerista. Lo curioso es que cada X tiempo un notas aparece y recicla esta historia, dice que el fin del mundo está cerca, que va a haber una segunda venida y todas esas movidas pero siempre al final todo se queda en agua de borrajas. En definitiva si crees en el rapto lo único que te salvará de quedarte atrás es ser blanco, cristiano devoto y haber nacido en los Estados Unidos, si incumples uno de estos tres requisitos ya te pueden ir dando por donde amargan los pepinos, pues según esa gente a los que nos quedemos atrás nos espera un gran sufrimiento. Después de todo os imagináis lo terrible que sería vivir en un mundo sin fanáticos cristianos que traten de evangelizarnos, sería horrible. Bueno la verdad es que sería un lugar muy agradable.